Si eres nuevo en la realidad virtual, puedes configurar una cuenta meta con una dirección de correo electrónico, cuenta de Facebook o cuenta de Instagram. Si actualmente usas una cuenta de Facebook u Oculus para iniciar sesión en tu dispositivo VR, puedes configurar tu cuenta meta con tu dirección de correo electrónico o cuenta de Facebook. No es necesario que uses Facebook o Instagram para crear tu cuenta de meta. Si eres un usuario asistente que no ha fusionado sus cuentas de Facebook y Oculus anteriormente, aún puedes iniciar sesión en tus dispositivos de la generación anterior con tu cuenta de Oculus, hasta el 1 de enero de 2023. Después de esa fecha, se te requerirá una cuenta meta para continuar usando tu dispositivo. Al configurar tu cuenta meta usando tu dirección de correo electrónico, te pedirán información adicional como tu nombre y fecha de nacimiento. Al configurar tu cuenta meta usando Facebook o Instagram, tu cuenta meta se agregará al mismo centro de cuentas como tu cuenta de Facebook o Instagram. Las cuentas en el mismo centro de cuentas tendrán acceso a experiencias conectadas, te sugerirán amigos y cuentas a seguir, y proporcionarán funciones y contenido más personalizado. Después de configurar tu cuenta meta, el siguiente paso es configurar tu perfil de meta-horizon. Tu perfil meta-horizon es tu perfil social en realidad virtual y en otras superficies como la web. Al configurar tu perfil de meta-horizon, puedes elegir un nombre de usuario único. Selecciona una imagen de perfil y elige el nombre por el que deseas que te llamen. Este nombre no necesita ser único y se puede cambiar en cualquier momento. Los amigos de Oculus están convirtiendo en seguidores de meta-horizon. Como parte de este cambio, tus amigos de Oculus existentes se convertirán en tus seguidores y los seguirás automáticamente. Puedes elegir dejar de seguir o eliminar seguidores en cualquier momento. También puedes elegir tu configuración de privacidad, como si tienes un perfil privado, quién puede seguirte y quién puede ver tu actividad. Puedes acceder a esta configuración en cualquier momento desde la aplicación móvil MetaQuest. Una vez que hayas configurado tu perfil de meta-horizon, el siguiente paso es saltar a la realidad virtual para crear o actualizar tu avatar. Puedes mostrar tu personalidad a los demás, personalizando el peinado, la ropa y más de tu avatar. Puedes cambiarlos en cualquier momento.